Buenas tardes Buenas tardes, soy Adrián de los Santos nuevamente con ustedes Bueno, es en estos momentos en que ya está siendo sacado de aquí de la clínica 42 La paciente, es una paciente de aproximadamente 25 años de edad De que de acuerdo a lo que informan, es una paciente que tiene problemas de hipertensión Hipertensión de la consecuencia Bueno, la persona ingresó aquí para ver lo de un parto Iba a dar a luz, sin embargo tiene problemas de hipertensión Y eso es lo que ha complicado un poco la situación de esta joven de 25 años de edad La cual bueno, tiene que ser trasladada de urgencia al hospital Al hospital, al centro médico de occidente Estamos tratando de colocar un lente para poderles llevar una mejor imagen Debido a que estamos en una, pues tienen pues en un lugar medio restringido Ahí es donde se ve un poco más mejor la imagen Es una jovencita de 25 años de edad Como les comentamos, una jovencita de 25 años de edad Que va a ser trasladada al centro médico de occidente El personal médico se encuentra trabajando, se encuentran brindándole Ahí está la imagen Se encuentran brindándole todas las atenciones necesarias Que requiere un traslado de esta índole Y bueno, hace un momento les comentábamos que había arribado aquí el helicóptero de la fiscalía Con paramédicos de SAMU Y un médico habrían ingresado aquí Habían bajado aquí en la esplanada de la clínica 42 del seguro social Y bueno, es en estos momentos en donde ya están sacando la paciente Ya la abordaron, tal como les mostramos ahí la imagen Ya la abordaron Va a ser trasladada al centro médico de occidente Se trata de una jovencita de 25 años Y habría ingresado aquí, como ya les comentamos Había ingresado aquí a la clínica 42 en trabajo de parto Sin embargo, tiene problemas de hipertensión Y eso es lo que ha complicado pues Que se realice las maniobras necesarias Para que pueda dar a luz sin riesgo alguno Es por ello que el personal médico determinó Trasladarla al centro médico de occidente en la ciudad de Guadalajara Solicitando para ello el apoyo de este helicóptero de la fiscalía del estado Para poder trasladarla al centro médico Como ya les comentamos En donde tendrá que ser atendida Con médicos especializados para evitar el riesgo Pues la persona va en calidad de grave pero estable Sin embargo, pues bueno Lo que tranquiliza aquí a las personas A la familia, a las personas que están aquí El personal médico es que viene personal médico especializado Que la va a ir estabilizando En este traslado En el tiempo pues que dura el traslado De aquí de la ciudad de Puerto Vallarta A la ciudad de Guadalajara Por el momento es la movilización Que se registra aquí en las afueras de la clínica 42 del Seguro Social Y bueno, aquí en el exterior Hay personal del cuerpo de bomberos Ya tal como les comentamos en nuestra primera transmisión Hay personal de seguridad pública municipal Hay personal de tránsito cerrando el tráfico Ellos, los oficiales de tránsito municipal Son los que están llevando pues toda la carga Ahorita en estos momentos Debido a que, bueno Es este, el tráfico que se ha Que se siente pues debido a que está cerrado Uno o dos de los carriles En este caso los carriles laterales Que llevan del centro de la ciudad Hacia la zona hotelera norte Pues bueno, es lo que ha complicado pues El tráfico vehicular Por el momento los elementos de seguridad pública El personal del cuerpo de bomberos Manifiestan que es necesario este protocolo de seguridad Y es por ello pues que se encuentra cerrado ese tráfico Por el momento es el personal del cuerpo de rescate Pues en este caso los paramédicos especializados de SAMU Personal médico y personal médico de la clínica 42 Están realizando en estos momentos las maniobras Para que la persona, en este caso la jovencita de 25 años de edad Sea trasladada de manera adecuada al centro médico de occidente Para que reciba una mejor atención médica En el interior de la clínica del IMSS Pues bueno, la estabilizaron con el equipo necesario Que trae el personal de SAMU Ellos son los que se están encargando de todas las maniobras Para trasladar a esta joven A esta joven de 25 años de edad ¿De acuerdo con su nombre? Nos comentan que la joven es de nombre Angélica María Angélica María de 25 años de edad Es vecina de aquí de Puerto Vallarta De acuerdo a lo que comentan Es poca la información que se tiene Lo que sí se confirma es que padece de hipertensión Tiene un problema de hipertensión Y eso ha complicado su estado de salud Debido a que la joven iba a dar a luz aquí en la clínica 42 Sin embargo, a consecuencia de esa complicación Bueno, es necesario su traslado a la ciudad de Guadalajara Y bueno, ya las maniobras que están realizando Ya están guardando el carro camilla Están guardando en este caso Más bien el equipo El equipo que trajo el personal de SAMU Están estabilizando a la joven ahí en el helicóptero A fin de que al momento del despeje Al momento del aterrizaje Pues no vaya movilizándose tanto Y evitar pues que se salga lastimada No vaya movilizándose tanto Y bueno, esto sucede en estos momentos aquí En la esplanada de la clínica 42 del Seguro Social Para las personas que se van conectando Y que preguntan qué es lo que está sucediendo Pues bueno, se trata de un helicóptero De la fiscalía del estado Que arribó aquí a la clínica 42 A la esplanada de la clínica 42 Para realizar el traslado El traslado urgente De una jovencita de 25 años de edad La cual habría llegado aquí en trabajo de parto Aquí a la clínica 42 La persona, bueno El estado de salud de la persona se complicó Se complicó debido a que es hipertensa Tiene un problema de hipertensión La cual pues bueno, complica Complica el trabajo de parto Es riesgoso para la futura mamá Y bueno, a consecuencia de ello El personal médico determinó trasladarla A un hospital de mejor nivel En este, mejor nivel Este, especialidades Pues en este caso el Centro Médico de Occidente Para ello solicitaron el apoyo De los paramédicos de SAMU El personal de la fiscalía Para que facilitara el helicóptero Y poderla trasladar de manera urgente Hasta el Centro Médico de Occidente En la ciudad de Guadalajara Para ello pues se ha aplicado Un gran protocolo de seguridad Aquí en el área interior Y en el exterior de la clínica del seguro social Y bueno, se encuentra personal del cuerpo de bomberos Personal de seguridad pública Personal de tránsito municipal Y ellos están realizando su labor En la parte exterior Mientras que en la parte interior El personal de paramédico En este caso de SAMU Se están encargando de estabilizar a la joven Que será trasladada al Centro Médico de Occidente Aquí en el lugar también hay personal del cuerpo de bomberos Hay personal de seguridad interna De aquí de la clínica 42 Todos están en sus posiciones Están aplicando el protocolo de seguridad De manera correcta De acuerdo a lo que informan Los elementos del cuerpo de bomberos Y protección civil Que se encuentran aquí En el área exterior Ellos desde afuera están monitoreando Están supervisando El trabajo que están realizando Además del personal de seguridad Y del personal del cuerpo de bomberos Que se encuentra aquí en el interior Y que bueno, como ya le repetimos Y como tal, les mostramos aquí en la imagen Se encuentran atentos Atentos a las maniobras Que se realizan aquí En el interior de la esplanada Aquí sobre la clínica 42 Aquí sobre la Francisco Medina Censa La jovencita va grave pero estable De acuerdo a lo que informan Están estabilizándola Están acomodándola De manera adecuada Aquí en este helicóptero Que es en el cual va a ser trasladada Al Centro Médico de Occidente Por el momento Es la información que se tiene Es la información que han proporcionado Las autoridades municipales Y bueno, un momento más Conforme fluya De manera oficial Pues bueno, se las daremos a conocer En nuestra página de internet Les comentamos que esta es información Esta información Es información Que está fluyendo aquí En el lugar de los hechos Es información que proporciona Personal del Cuerpo de Bomberos De Seguridad Pública Es información que es a ellos también Se la están informando El personal del Seguro Social Y se está siendo canalizada Vamos a retirar el lente Con el que estamos Llevándole esta imagen Para poderles mostrar El protocolo de seguridad Que hay aquí En el exterior Muchas personas aquí Se preguntan Por qué duran tanto Bueno, es Es el protocolo de seguridad Que indica Indica un traslado como este Y que implica pues Un traslado como este Necesitan llevar a la paciente Bien Necesitan llevar a la paciente Sin alguna otra complicación Más a la que ya tiene Para que evitar Pues es de mencionar Pues que la jovencita Tadece de hipertensión De acuerdo a lo que se informa Y tienen que tomar Todas las medidas de seguridad Para evitar una tragedia Posterior a esta situación Que está viviendo La jovencita De 25 años de edad Y la jovencita Y la jovencita Y la jovencita Miren para allá señor o al otro lado por favor Bueno por aquí nos informan que estamos leyendo algunos comentarios Nos comentan que está estabilizado aquí el señor Lucio Chaboya Pues tiene mayor información que nosotros Pues debería de salir aquí y proporcionarlos la mayor información que tiene Ya que la información que se está dando a conocer es la que está fluyendo aquí en el exterior Sin embargo bueno uno pregunta más y todos se cierran a dar mayores datos respecto a este tema Y a otros más Por el momento es la información que se nos está proporcionando y es la que estamos canalizando Estamos en la puerta principal de la clínica 42 Aquí donde se encuentran los camiones de bomberos Deberían de acercarse aquí el señor Lucio para informarnos más Dar a conocer aquí los detalles respecto a estos hechos Hay muchas personas que quieren saber, quieren estar informados de esta situación Y bueno y si esta persona tiene mayor información respecto a estos hechos Pues que se acerque y nos informe, nos dé a conocer la información oficial Pues por el momento es la información que se nos está canalizando a nosotros Y es la que estamos dando a conocer Soy Adrián de los Santos de Noticias PB Y aquí nos encontramos en la entrada principal a la clínica 42 ¡Ah! Aquí en la imagen nos mostramos que el personal médico y el personal de SAMU están estabilizando a la joven ahí en el helicóptero para ser trasladada al centro médico de Occidente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.